Están esperando el día que me muera para visitarme Si quieren decirme cuando me quisiera ya será muy tarde Están esperando mirarme en la cama y llevarme flores Si quieren decirme cuando me quisiera ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlo y no es el menor día de mi encierro En vida Es aquí donde quisiera mis amigos y a todos y para mi familia Esta vida